Sara Burlando, la hija más pequeña del abogado y la reconocida influencer Barbie Franco, es la más mimada de la hermosa familia y tiene a cargo la decoración de su habitación a alguien muy especial que fue mencionada por su madre. Hace tiempo que la ex modelo es muy activa en redes sociales, sobre todo en Instagram, y hoy colocó un sticker de preguntas para que sus seguidores le hagan consultas y ella responda. Una de las preguntas que le realizaron es quién decoró el cuarto de la niña. En este marco, Barbie compartió la respuesta en una historia de la plataforma perteneciente a Meta y reveló que María Burlando, hija de su esposo, eligió los detalles perfectos para que Sara tenga una hermosa habitación. En el techo del cuarto, se ve que está pintado de color celeste, y se lo acompaña con unas nubes para simular un cielo. Además, el árbol gigante da una perspectiva amigable que va de la mano con los juguetes y muñecos que habitualmente usa. La hija de Barbie Franco y Fernando Burlando es la que se lleva la atención de ambas familias. Es por esto que la pequeña es muy feliz, y tiene una habitación que todo niño desearía, temática de Disney, un techo que simula un cielo, una carpa, entre otras cosas. La cama de Sara Burlando tiene detalles blancos muy bonitos y contiene unos almohadones que le brindan la comodidad necesaria para descansar de gran manera todas las noches para recargar energía y seguir alegrando la vida de sus padres. Sacando el foco del somnier con terminaciones blancas muy vistosas, un sector de la habitación simula ser un bosque en donde hay animales que tiene de juguetes, un auto y una carpa para divertirse en todo momento. BL